Los perros se caen ¡Ya está lleno! ¡No me pares! ¡No dispara! ¡Oye, como ya no traje el agua! ¡No te mojes! ¡Ah! ¡Papi! ¡Hola, pistola! Me salpaba y llena de agua ¡Papi! ¿No me ayudas a bajar? No, hasta aquí ¿Qué pasa esta mañana? Estaba lloviendo pero se me gustó ¿Qué pasa esta mañana? Estaba lloviendo pero se me gustó Pero cuando me llevo para acá está limpio. Y te hizo la vida. Oye, ¿cómo se tapa esto? Feliz Navidad. ¿Está mati, no? Porque tienes que llenarla bien. Un día hermoso. Ah. Bailamos un chico. ¿Viste, Estel, que Dios te contestó? ¡Ah! No, te dije que no hiciera, que dejaras que ellos se mojaran a sus mismos. Ya es la tercera vez que te digo lo mismo, Isabel. Toma, Estel, se lo voy a saltar. Mira, Estel, ¿verdad que se cumplió lo que le pediste a Dios? Toma, Toma, Estel. ¡Ah, qué frío! ¡Me voy a saltar de aquí! ¡Ah, qué frío! Es que no, que no sea el perro que viene. ¡Oigan! Allí se ve un poco que puede. ¡Papi, mire ya! Frente a esas piedras. ¡Dale, Ángel! ¡Dale, Ángel! ¡Eh, haciéndote el fuerte, papi! Cuéntate, cuéntate. ¡Eh, no! ¡Eh, no! Voy a mirar bajo el cuerpo. Y voy a, voy a mirar bajo el cuerpo. ¡Papi, mire, me es gordo! ¡Era no se me está viendo que yo! Con la corriente del agua. ¡Papi, no se me está aquí aéreo! ¡Mira! ¡Papi, voy a perder esta! ¡Era, mami! ¡Nadie pise! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No te va! ¿Papura, mamá, mamá? ¡Papura! ¿Papura, mamá? ¡Papura, papura! ¡Nos puedo caminar! ¡Nos puedo caminar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te cojo. Te estás alejando, Angelito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Isaac. Está malo. No, bebé, papi, coge una piedra pequeña para poder... Pa' acá. No. 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 Caen los dos y siguen jodando por ahí para abajo. No. 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 Tienes la idea de las apilosas. Ay, mira. Sí. Como tú quieras. Como tú quieras. Y me dijo, papá, está lloviendo. Y después me dijo en casa, yo sé que es que me porté mal y por eso él no me lo dio. Entonces tú no sabes cómo decirle que hay algunas cosas que no lo pasé. Pero que no deje de pedir. Porque no pasó eso hoy. Pero en realidad se me hizo difícil explicarle. Porque tú le explicas una cosa y pues pasó otra. Pues se me hizo difícil. Pues yo le dije que todo dependía de la voluntad perfecta de Dios. Que había que esperar. Que todavía el día no había pasado. Y mira, estamos aquí. Pero gracias a Dios. Viste, Dios. Está haciendo sol. Muy bueno, no es caliente. Está limpio. Y ella está contenta. Y el fío está limpio, está... Y por la noche hay que darle gracias a Dios. Es más le da gracias a Dios. Papi, más de este agua se ayuntó. Mira, tiene que darle gracias a Dios desde ahora, mi amor. A ti está lo duro, no lo sueltes. Me quiero decir, me quiero decir, me quiero decir gracias. Duro el cubo. Mira, mira los ojos a la piedra todo el tiempo. Tu objetivo es darle a la piedra, no al paro, a la piedra. Y tu mirada siempre en el objetivo. Y ya. ¡Esa! ¡Esa! ¿Sabes por qué pasó eso? Porque tú estás súper fuerte. ¡Ay, una piedra! Sí, hace mucho viento. El día está fresquecito, bien bueno y soleado. ¡Ay, gracias, señor! ¡Ay, gracias, señor! Me defraudaste. ¿Ah? Me dije gracias al señor y no me defraudó. Gracias, señor. No te defraudó. Sí, Dios sí. ¿Cumplió tu petición? Lo cumplió. ¿Ah? Él lo cumplió. ¡Gracias, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Si no existiera Dios, pues nada hubiera pasado. ¡Ay! 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 ¡Ay, mi madre ya se asomó a buscar! ¡Mamita! ¡Ay, yo no con la media siento que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí voy! pero que está cerca este es el aviso para echarse ayúda a tu hermano con la fuente entre los dos es más liviana la carga está muy pesado cogelo tú te va a pinchar un pie ahí otra vez pégate ahí una dos y tres que rico ahí fui una dos y 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